y y en este vídeo bueno les voy a enseñar cómo cambiar el tema digamos cómo poner un oscuro en whatsapp y en youtube así que primero se me cayó el celular como verán es para android así que vamos a primero que tienen que hacer es tocar aquí donde está su cuenta buscar configuración o ajustes general y aquí aparece tema oscuro una vez que lo activen quedará así y es bastante para mí es mejor que que normal no porque incandina menos y todo bueno ya caen en whatsapp es lo mismo bueno no voy a hacerlo desde el principio para mostrar los chats pero lo que tienen que hacer es ir a los tres puntitos de arriba en la pantalla de arriba digamos arriba a la derecha poner ajustes luego vienen chats y acá está tema si no les aparece es porque no lo tienen actualizado cualquier cosa actualicen aunque seguramente lo tienen actualizado porque estas actualización salió hace bastante ponen oscuro y es casi lo mismo y bueno esta es lo mismo bueno y espero que les haya servido este tutorial bastante corto pero bueno si les gustó no olviden suscribirse y si les pareció bien aunque sea un like por favor si les pareció que sirve este tutorial y acá más personas y que a más personas les pueda servir porque viste que hay gente que dice no este vídeo no tiene muchos likes no está bueno no lo miro por eso así que si les sirve este vídeo por favor dejen su like y bueno hasta la próxima bye bye